¡Hola Ivana! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué gustazo compartir contigo! Gracias Ivana, gracias por estar aquí conmigo y con tanta gente que en el curso de esta hora se va a conectar con nosotros, que tienes, tengo que decirte, una fanaticada súper fiel, la gente que te quiere, te quiere muchísimo. ¡Qué bonito ver que una reina llega con el clamor y con el cariño de su pueblo! Hemos visto en algunas de las elecciones de algunas de tus hermanas reinas de belleza que no siempre ha sido así y eso también les golpea el corazón y el alma. En el caso tuyo siento que tienes tanto, tanto, tanto cariño que eso yo creo que no te cabe en el pecho. No, claro, bien como tú lo dices, estoy tan contenta y agradecida porque desde el primer momento en que me anunciaron como la reina ya he tenido tanto apoyo y de hecho antes de eso me comentaban mis directores que hasta les llegaban comentarios de amenaza que si no me coronaban a mí, que iban a hacer escándalo y la verdad que soy tan agradecida porque la gente es muy fiel y tiene un corazón tan lindo que quiere apoyar y estoy muy agradecida porque como tú lo dices, yo sé que hay muchas personas que compiten en mi país que no tienen este cariño y apoyo de la gente. Claro, en tu país y en otros países, pero la cuestión al final del día es la aceptación o no aceptación en redes sociales, la aceptación o no aceptación en los medios de comunicación tradicionales por decirlo de alguna forma y cómo eso en un caso que puede ser en teoría superficial como es un concurso de belleza si afecta a vidas, afecta digamos el autoestima, afecta la manera de proyección tú has contado con la suerte de contar con el clamor y con el amor del público pero para llegar a ese punto de equilibrio que has demostrado en cada uno de tus procederes como embajadora de tu país a nivel internacional en otros centámenes yo creo que has tenido que trabajar mucho tu paz interior Definitivamente, ¿sabes? Lo que logramos hoy en día y lo que la gente puede ver ahorita que es Ivana Bachelor no es lo que siempre ha habido y ha sido un proceso de crecimiento, de aprendizaje porque pues antes sí, no tenía tanto la aceptación de las personas recibía más comentarios negativos que positivos y pues tomó mucho tiempo para aceptar eso yo creo que el día que yo dije voy a tomarlo negativo y utilizarlo para crecer fue el día que todo mi mundo cambió porque desde ese punto en adelante ya vi las cosas con una luz muy linda todo era como por decirlo color de rosa en teoría porque yo buscaba lo mejor en cada situación y definitivamente de ahí pude crecer y pues ya tener la seguridad propia que conjunto a todas las personas que me han estado acompañando y apoyando nos ha ayudado a crecer más ¿Qué tuvo que pasar en tu vida para llegar a ese grado de madurez, de estabilidad, de que no me importe lo negativo, me quedo con lo positivo? porque eres una niña muy joven, tienes 21 años has tenido una vida, obviamente se dice fácil pero ser la representante de tu país para otros certámenes internacionales es un compromiso muy alto porque eres embajadora al final del día, el tiempo que transcurre fuera de tu país tienes que dejar la mejor imagen como mujer, como una mujer de familia como una embajadora de los productos nacionales, de la gastronomía de tu país es un gran compromiso, pero uno tiene que proyectarlo desde aquí hasta el dedo gordo del pie ¿Qué tuviste que hacer? ¿Qué ha pasado en tu vida para que tú tengas esa serenidad que proyectas? Bueno, ¿sabes qué? Desde que era chiquita siempre he batallado varios problemas desde cosas normales hoy en día como ansiedad, depresión hasta el sentir de no tener un hogar yo recuerdo por tanto tiempo porque yo, como muchos sabrán no me parezco como la gente de Guatemala necesariamente yo salgo un poco del estereotipo de lo que miramos usualmente en Guatemala a través de eso, en el colegio siempre me molestaban porque yo era muy alta yo era más alta que todas las personas en primaria hasta de los varones cuando yo tan solo estaba en tercero primaria que primaria es del primer grado al sexto grado, ¿verdad? y esto pues me ocasionó mucha inseguridad y yo decía, bueno, pero tal vez no puedo no me siento identificada porque no me miro como mis compañeros necesito encontrar quién soy y en esa búsqueda de quién soy encontré una pasión por la cultura de mi país encontré una pasión por el corazón de los guatemaltecos que creo que es algo que ahorita hemos estado platicando bastante que es lo que identifica a los latinoamericanos en cada país es la pasión que tenemos por lo que somos y que eso no nos deja caer, no lo olvidamos a través del tiempo y viendo esto a través de todas las personas ya que yo vengo de Quetzaltenango que es la cuna de la cultura en Guatemala pude ver tanto de la inspiración desde las culturas mayas a la actualidad de la gastronomía y yo dije, yo quiero poder ser una luz para las personas que están pasando momentos difíciles quiero ser una luz para que ellos lo miren y digan primero puedo celebrar quién soy y de dónde vengo sin importar mi apariencia o lo que yo creo y puedo lograr mis sueños a través de todas las adversidades Claro, claro, qué bonito eso que estás diciendo y mientras lo estás diciendo lo comentas con tanto amor con tanta pasión por tu tierra que me hizo recordar las pocas ocasiones pero he tenido la fortuna de estar en tu país donde tengo que decirte que las artesanías me encantan tengo uno de mis objetos, yo que soy un poquito fashionista y me gusta la moda uno de los objetos que más valoro es una cinturón, una correa tejida, es en piel pero también tejido con colores y me parece algo tan chic, tan maravilloso pero todo el mundo, en todas partes del mundo donde me las pongo todo el mundo me pregunta dónde la compraste, dónde lo hiciste, de dónde lo sacaste y yo creo que esas son las maravillas que puedes tener tú al nivel internacional que tú estás ese grado de cariño y de aceptación que tiene tu gente cómo no solamente te vuelves embajadora de lo más bonito de tu tierra sino también quién trabaja eso, quién trabaja las artesanías quién trabaja los platos típicos, quién trabaja en el turismo, un país maravilloso Es una gran historia que va a través de todas esas cosas una de las experiencias que he tenido que me ha marcado definitivamente era compartir con las señoras que hacen los textiles como tú lo dices que me enseñaron desde el proceso de teñir el hilo que utilizan para crear los textiles y ellos ya saben lo que están haciendo es una técnica que ha sido pasado de generación en generación y lo tienen en su corazón, o sea lo hacen con mucha pasión, con mucho cariño y cada diseño es diferente he tenido la oportunidad de modelar trajes típicos en La Esperanza que está cerca de Shela y ahí puedes ver, aunque algunas personas me dijeron pero todos los trajes son iguales, ¿por qué están modelando 20 trajes? y yo no, cada uno es diferente y mira, este tiene este diseño diferente los colores de este son un poco distintos no habían dos iguales y es igual con cada artesanía elaborada a mano no son idénticas puedes tener 20 tazos en frente tuyo y cada uno tiene algo diferente y es la esencia y el corazón de los guatemaltecos que dejamos eso ahí para las personas para poder compartir y pues los lugares turísticos tan únicos que tenemos la gente siempre pregunta ¿qué puedes hacer en Guatemala? les digo, ¿qué te gusta hacer? porque ahí tenemos arquitectura tenemos arqueología tenemos lugares hermosos, naturales tenemos ciudades increíbles todo lo que tú quieres hacer lo puedes encontrar en Guatemala qué bonito, qué bonito eso y una de las cosas que tengo que valorar bueno, aquí en Miami que esto es un crisol de nacionalidades de, de, esta es la capital de Latinoamérica y he tenido la fortuna de compartir y de trabajar con personas de Guatemala y te tengo que decir que me encanta su sentido del humor yo no sé, es un humor es un sentido del humor sarcástico y le sacan chiste a todo se burlan de todo se goza en la vida qué maravilla qué maravilla cómo somos los latinoamericanos de ser resilientes porque nos reímos hasta de nuestras propias desgracias pero los guatemaltecos tengo, tengo un compañero de trabajo que era cuando yo me sentía un poquito down en el trabajo yo me le preguntaba tres, cuatro cosas y salió con algo sarcástico y ya se me alegraba el día y yo creo que esos son de esos valores que tiene también la gente de tu tierra es aprender a reírnos reírnos de todo ser divertidos porque eso también es parte de la vida divertirnos con lo mucho o poco que tengamos exacto sabes, eso es algo que muy bien lo dices es increíble de Guatemala definitivamente no somos el país que por decir está en lo mejor de la vida actualmente pero nos gozamos cada segundo y cada momento los memes que sacan o sea, es increíble pasa una cosa y hay diez mil memes y es algo que me encanta porque siempre buscamos una razón para gozar para alegrarnos y hay chistes que Dios mío como tú dices solo se menciona una cosa y ya estábamos ahí haciendo la broma detrás de ustedes y la verdad que es bien alegre porque siempre nos estamos riendo siempre hay algo que nos... perdón, perdón echando el chiste y se me cayó el teléfono suele pasar mira, la verdad a veces está en contra nuestra pero lo bueno es que aquí estamos todavía aquí estamos aquí estamos mira Ivana me dijiste dos cosas que me llamó mucho la atención en tú al principio de esta entrevista y es el tema de la aceptación de la aceptación cuando sientes que no encajas yo pienso yo soy un admirador de los cuentos infantiles siempre lo voy a hacer y uno de mis cuentos infantiles favoritos es el patito feo porque el patito feo pensaba que era un patito feo y lo que era era un cisne maravilloso que había llegado a un lugar donde no estaban las personas que se identificaban como él obviamente siento que nuestra riqueza cultural de raza de tantas cosas hace que nosotros como latinos tengamos una mezcla maravillosa donde tendremos más de ciertas razas de ciertas de razas indígenas de raza blanca de raza negra pero eso es lo que nos hace únicos y especiales pero cuando no eres parte del estereotipo tiendes a ser ese patito feo estaba haciendo estaba haciendo una entrevista hace dos días no sé si tuviste oportunidad de verla a tu colega y nueva hermana de Perú una muchacha bellísima que al principio también muchas de las críticas que obtuvo por parte de medios de comunicación y periodistas muy prestantes de su país es que no se sentían representados como una muchacha rubia de ojos claros y esto de una u otra forma es racismo es bullying y es no aceptación es decir no nos pertenece y no haces parte de nuestra identificación racial y eso es muy duro de oírlo exacto no bien como tú lo dices yo creo que hay muchas personas y muchos grupos todavía en Latinoamérica que al final sí todavía son muy racistas porque como tú lo dices tenemos nuestra mentalidad tan cerrada de qué es lo que es un guatemalteco un peruano un mexicano que si no vemos eso si no vemos lo que ha sido representado en el pasado como que se ponen en un bloqueo mental diciendo no pero no puede ser o si es alguien que habla un poco diferente su acento tal vez es un poco mezclado no puede estar ahí y a mí me da mucha risa esto porque somos un mundo donde ya fácilmente puedes ir a cualquier lado hay personas viviendo en todos los países ya no es como que los de Guatemala están en Guatemala los de México en México y así sino estamos por todos lados estamos en nuestro país en otros países y por esta misma razón vamos a encontrar muchas diferencias entre las personas que nos representan en la política en el arte y en la belleza esta es una de las cosas que tenemos que empezar a aceptar yo lo que siempre digo es que no es nuestro rasgo físico lo que nos hace representante del país no es nuestra sangre que nos hace de un lugar sino es el corazón que lapte por el país donde clamamos entonces no importa si tú naciste ahí no naciste ahí que tus papás son de aquí que está allá porque ahora si le preguntas a la gente es tan común que te dicen ay es que yo soy mexicano francés europeo que de todos lados se van a empezar a decir y yo siento que de verdad tiene más que ver con nuestro corazón y nuestra pasión más que solo de nuestra apariencia o nuestra sangre claro indudablemente eso es un punto súper importante que acabas de tocar sobre todo en un año muy particular para el certamen de mis universos porque ya se están nombrando algunas de de las candidatas de latinoamérica donde en este momento chile Colombia Honduras Perú son rubias son rubias yo te conocí a ti como rubia 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 en un en otro certamen de belleza siento y te lo digo no porque te tenga enfrente que tú eras la que tenías que ganar ese año fue la más impactante ese año y el look tuyo me llamó muchísimo la atención el look tuyo y no es porque no es porque fueras rubia es porque precisamente eras rubia de un país donde no se acostumbra uno ver en esos certámenes de belleza a una mujer tan rubia y te lucía espectacular entonces muchas de las preguntas que me han mandado tus fans y las personas que te siguen de precisamente de ese certamen de belleza es saber si el tono de tu pelo lo vas a conservar como lo tienes ahora para digamos me imagino como parte de tu estrategia de competencia para no ser una rubia latina más o si vas a tener ese rubio con el que te conocimos y muchos te admiramos sabes definitivamente es algo que nos han preguntado bastante lamentablemente no vamos bueno no lamentablemente para muchos fans lamentablemente pero decidimos marcar un cambio definitivamente el rubio era hermoso y para el look y lo que queríamos transmitir en ese evento era lo perfecto era lo indicado para ese certamen pero haciendo un análisis del certamen de la competencia de las chicas que van este año y lo que yo quiero transmitir en ese escenario ese tono de rubio no encaja con lo que estamos viendo entonces vamos a hacer cambios o sea no vamos a ir con el pelo completamente oscuro pero si vamos a hacer como que unas iluminaciones y así no va a ser rubio de Miss Grant para nada no va a ser ese rubio platinado que todos piensan pero si vamos a tener unos cambios y va a ser algo espectacular y cuando ya lo miran con el look final de todo con el estilismo que vamos a llevar y los accesorios y todo lo demás que juega en estas apariencias ya lo van a amar igual que ese look en Miss Grant que bonito eso que me estás diciendo me gusta que tanto tú como tu organización y las personas que están a tu alrededor hacen parte de un equipo que no lo toma al azar que saben de tu trayectoria obviamente de la experiencia que has tenido que es valiosísima para irse de verdad por tener esa primera corona de Guatemala de Miss Universo para Guatemala es algo que me gusta porque le estás metiendo el grado de profesionalismo que se necesita en las reinas de belleza hoy en día o por lo menos las candidatas en el certamen de Miss Universo donde tienen que ir con ese grado de profesionalismo que vean que la organización necesita una mujer como ustedes una de las cosas que más me llama la atención de tu historia de tu biografía y me lo contaste al principio es el tema que has tenido que atravesar momentos o hablar de temas en concreto de ansiedad y de depresión grandes celebridades del mundo artístico como por ejemplo mi paisano J Balvin ha sido un abanderado de quitarle el miedo a hablar de esos temas del tabú a estos temas y el certamen de Miss Universo en Reina de otros años han hablado de estos temas tengo entendido que tú tuviste que atravesar momentos muy complicados en este ámbito de tu vida de los que aprendiste y de los que has llevado mensajes que al día de hoy personas están en este plano terrenal personas están abrazando la vida porque oyeron esos testimonios que tú tuviste que decir en algún momento sí ha sido una cosa muy difícil porque yo pues sufrí muchas cosas fue algo complicado para mí fue algo que me costó mucho superar esa situación y yo cuando quise empezar a hablar de estos temas la gente me decía que no lo podía hacer me decían no puedes platicar de esto la gente no te va a aceptar te va a decir que eres débil no te va a confiar para ir a hacer un trabajo o para representar un país porque van a decir es que tú no puedes y lo que yo me di cuenta era cuando ciertas personas también que están en la luz pública empezaron a hablar de esto y al ver lo que está sucediendo en el mundo con tantas personas tantos jóvenes y niños que están tomando su vida yo dije no más ya no voy a dejar que la gente apague mi voz porque yo sé que si yo voy y yo digo esto me pasó y yo lo sobreviví y tú también lo puedes sobrevivir la gente va a escuchar porque la gente está buscando a alguien con quien identificarse y si nosotros no damos ese espacio si nosotros guardamos para que todo sea ay perfecto que aquí no pasa nada las mises no tienen problemas entonces la gente no se va a identificar va a sentirse que de hecho peor porque van a decir pues es que ella tiene una vida perfecta yo nunca lo voy a tener es que ella no pasa apenas y yo sí ella no está triste y yo sí entonces ¿para qué? y yo no quiero ser la persona que causa ese sentir entre las personas entonces yo al finalizar ese evento de Miss Rand tomé la decisión fuerte de decir aquí se acaba el silencio y voy a empezar a hablar de esto desde ese día he tenido personas que me escriben y me dicen gracias gracias porque por ti sigo aquí gracias porque la verdad me costaba mucho pasé una noche horrible que yo casi no iba a salir pero vi tu entrevista vi tu mensaje vi tu live y pues decidí seguir luchando y eso fue una de las cosas que más me ha animado entonces aún si es difícil a veces hablar de esos temas aquí estoy para hablarlo para que las otras personas puedan salir de esa oscuridad también estás tocando unos temas muy fuertes pero a la misma vez muy edificadores muy edificadores yo quiero decirte que gracias a un reportaje que yo hice a una ex reina de belleza que es Sofía Aragón fue Miss México hace unos años atrás y que habló fue una de las pioneras en hablar en la plataforma de Miss Universos sobre las enfermedades de salud mental la ansiedad y la depresión yo me di cuenta que yo estaba atravesando por capítulos así en mi vida yo estaba en ese momento cuando ella decía alguna cosa era como si me estuvieran diciendo esto está pasando en tu vida y a veces a uno le da miedo demostrar esa flaqueza esa debilidad uno ¿cómo es posible? uno es un periodista que está hablando y que tiene que enfrentarse y yo estaba atravesando una tristeza profunda yo veía y leía y leía y leía y veía personas exitosísimas en el mundo que habían atravesado esos momentos y decían no entendemos por qué este desbalance químico no entendemos por qué está pasando esta depresión o esta ansiedad pero tenemos un dolor tan grande por dentro que lo único que queremos hacer para que se acabe este dolor es morirnos no querían matarse no querían suicidarse querían apagar el dolor y solamente veían como única solución el suicidio una palabra mucho tabú con mucha incomprensión pero personas como tú están levantando la voz de alerta que para estar felices hay que tener otro tipo de momentos hay que atravesar momentos de tristeza y hay que ver que tú yo o cualquier otra persona que hoy en día sonría la vida es porque ha tenido digamos la interesa para aceptarlo y acudir a los expertos así es sí definitivamente nadie llega al punto donde está en la vida no logra los éxitos sin pasar primero por dificultad sin pasar primero por un momento donde casi se quiebra todo en su vida que su mundo se va a despedazar poco a poco pero yo creo que esos puntos críticos son los puntos donde nos ayudan a crecer más la decisión que nosotros tomamos en ese momento si lo utilizamos para crecimiento para fortalecer a creernos definitivamente nos impulsan y yo creo que nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos los pensamientos que nosotros tenemos los malos comentarios que nosotros mismos nos hacemos en nuestra cabeza son las cosas que nos pueden destruir las palabras de las otras personas son fáciles de escuchar y de pasar a un lado si te dicen algo feo pero si tú te dices algo feo algo destructivo pues obviamente te va a afectar más porque tú mismo te lo dices entonces el momento que controlamos eso nos da una seguridad y un potencial increíble para alcanzar nuevas metas claro cuando obviamente da miedo da miedo enfrentar o afrontar ese tipo de cosas o volverte un role model un modelo a seguir en temas que incluso como te dijeron cuando te aconsejaban las personas que decían no hables de eso porque van a decir que no eres una persona fuerte o que no vas a ser una persona preparada yo creo que todo lo contrario pero si existe mucho tabú existe mucho mito ¿cómo te sentiste después de afrontar ese momento de tu vida donde pensaste en acabar con tu existencia y por qué fue? bueno sabes yo como te mencionaba había sufrido mucho bullying la gente me trataba muy mal cuando era chiquita y yo siempre he sido una persona muy familiar y yo apoyo tanto a mi familia yo he estado trabajando junto a mis papis desde que yo recuerdo y nunca quise pues contarles lo que me estaba sucediendo porque yo siempre miraba cuánto trabajaban que ya van a la casa cansados que pues a veces estaban ayudando tanto a las otras personas que cuando regresaban a casa estaban como que bueno y cómo vamos a poner comida en la mesa regalamos mitad de nuestra despensa al vecino y ahora que nos queda entonces yo nunca quise compartir eso con mis papás porque yo dije es que ya están pasando por suficiente hasta que iba a un punto donde yo ya estaba desesperada y como tú lo dices ya no quería con la vida y yo dije ya no hay nada ya estoy ya he intentado todo para mejorar he hablado con amigos y se burlan de mí cuando les digo que estoy deprimida he hablado con otras personas y nadie me ayuda entonces yo hice mi plan tenía todo listo y en eso estaba dije bueno voy a dar una oportunidad más te dije Diosito si tú quieres que yo siga con vida si tú tienes algo bien para mí en este mundo me vas a mandar una señal y me vas a dar una última oportunidad porque si no aquí se acaba y cabal en eso en unos minutos mi mamá vino y tocó la puerta y me dijo nena ya está la comida baja a comer que ya tenemos tu hogar en la mesa y eso fue cuando Diosito me dijo tenés tu familia tenés gente que te apoya y yo dije bueno vamos a ver vamos a intentar sigamos 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 un año después de eso empecé en el mundo del modelaje dos años después empecé en los certámenes de belleza y cada año iba creciendo más y más y pues era donde yo empecé a ver que Dios sí tenía un plan y que yo tenía la capacidad que nadie veía en mí para alcanzar estas metas entonces yo estoy muy contenta de que no tomé esa decisión ese día y que hasta el día de hoy todavía tengo el apoyo de mi familia y de mis amigos porque sin ellos yo sé que no lo podría haber logrado claro Ivana tengo que decirte que te oigo y te oigo hablar con el corazón tengo la piel chinita como dices porque porque hablas con el corazón porque indudablemente estás compartiendo detalles íntimos de tu vida que sé que es difícil pero tu misión va mucho más allá es un testimonio de vida para hablar para que la gente entienda que siempre hay alguien dispuesto a escucharte que siempre hay alguien dispuesto a ayudarte y que Dios tiene un plan perfecto para ti me gusta que mencionaste a Dios sé que eres una familia cristiana sé que de hecho tu padre creo que es el pastor así es y es uno a veces se da cuenta si naturalmente los padres son un poco celosos con sus hijas y cuando entran en este mundo de la moda o de la belleza se pueden volver un poco más me imagino que el grado de celos o de angustia digamos por lo que representa un pastor yo soy católico pero obviamente también mantengo digamos cierto espíritu conservador que pues tenemos los que tenemos la tradición judio cristiana ¿cómo tomaron ellos el hecho? ¿cómo tomó tu papá? ¿cómo tomó también la misma feligresía la gente de tu iglesia el hecho de que ibas a estar desfilando en pasarelas internacionales en traje de baño? ¿sabes? esa fue creo que una de las conversaciones más incómodas que tuve con mi papá al inicio yo tenía mucho miedo porque pues en el modelaje tenía reglas muy estrictas y básicamente me tenían un contrato que tenía que mostrar a las personas antes de poder modelar porque eran las normas de lo que yo sí podía y no podía hacer entonces cuando yo le hablé a mi papi le dije papi mira quiero participar en un evento me miró con la cara como que si me iba a matar y me dijo ¿por qué? yo como ay Dios mío y en ese entonces yo era muy tímida y yo como ajá ok vamos a ver y te dije es que mira papi tú tienes tu plataforma tú tienes la iglesia yo te escucho todos los domingos hablando a la gente miro cómo les ayuda estratégica yo quiero yo quiero tener una plataforma también yo quiero tener un lugar donde yo me pueda desenvolver la gente me dice que soy muy joven y que no lo puedo hacer pero tú me enseñaste que yo sí puedo entonces quiero eso quiero poder cambiar las vidas de las personas de mi manera y me dijo muy bien pero el momento que tú te subas a una nube te voy a quitar tu corona le dije muy bien está bien y desde ese día pues mis papás han enfrentado mucha crítica de la iglesia porque obviamente no todas las personas están de acuerdo que una miss sea de la hija de los pastores y ha sido difícil pero mis papás han dicho que por ellas está bien dicen yo me aguanto las críticas porque yo sé que tú estás haciendo las cosas de la manera correcta y no estás haciendo lo que se te dé la gana sino de verdad estás ahí con propósito y también papá Dios nos usa a nosotros desde nuestras distintas plataformas a lo mejor atraes nueva peligrosía nuevos nuevos servidores nuevas personas por ejemplo de vida o sea Dios se vale de muchas cosas para que tengamos nuevos embajadores sí bueno yo siempre le decía a las personas que me criticaban mucho cuando me hablaban en persona yo les decía de qué ayuda es que todos los cristianos estén en una iglesia sentaditos nosotros fuimos llamados para ir al mundo y para ayudar y si yo tengo mi fe primero no lo estoy yendo a poner y imponer en las personas sino yo solo quiero compartir mis creencias con las personas entonces yo quiero ir a todos lados a mostrar que una persona con valores con fe y con creencias puede lograr lo mismo que los demás porque no sé si tú habías tenido la gente que te viene y te dice que es que para trabajar en este mundo no puede ser así tenés que dejar atrás esto tenés que poner a un lado tus valores tenés que hacer lo que ellos te pidan para hacer algo en este mundo y pues yo dije ¿para qué? o sea yo no quiero cambiar para lograr mi sueño yo quiero lograr mi sueño porque yo puse de mi trabajo y mi empeño para hacerlo y esa fue una de las cosas que he podido demostrar a través de esto es que puedo mantener mi fe y participar en eventos de belleza es que te digo una cosa también uno tiene serios conflictos cuando uno tiene muy arraigada su formación religiosa y su fe yo soy o sea yo soy de mi misa los domingos yo soy súper 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 rezandero y estoy en un medio y estoy en mi medio en un medio donde es bastante pues sí la farándula del show business es algo que de una u otra forma podría sacarte de ese de la manera pues correcta o por la manera que de pronto se nos pide en nuestra formación religiosa y pero por algo Dios nos quiso aquí y yo no me canso de decir que yo soy un instrumento independientemente de la situación que vayamos a tocar o sea y yo realmente antes de entrar a un set de televisión o sea y miro los temas que tenemos que hablar digo papá Dios ayúdame a ser constructivo con esta información que voy a dar porque lo veo porque soy un periodista que toco temas sí de la vida de las celebridades pero sí tenemos diferentes plataformas tú estás en una plataforma donde vas a seguir demostrando lo que aprendiste en casa la formación de tu papá y tu mamá lo que lo que son los valores cristianos que eso me parece bellísimo que uno le levante el estandarte y que no le dé pena exacto y bueno yo creo que ya estamos en un mundo abierto a todo yo creo que hoy en día ya tenemos que estar acostumbrados a que no todos somos iguales no pensamos de la misma manera y no actuamos de la misma manera y si podemos respetar a todos la vida es mucho más fácil porque en lugar de estar peleando siempre con la gente porque es que a ti te gusta el rosado pero el mejor color es el azul es como ya todos pueden tener lo que ellos quieren tener pueden disfrutar de sus gustos de sus opiniones y pues al poder estar ahí respetando y mostrando amor a todos creo que es el mejor ejemplo que podemos dar en cualquier situación que es de verdad un ejemplo de los valores que nos enseñan en casa y que podemos enseñar y siempre utilizar ya sea en un evento en el trabajo en casa con amigos donde sea oye Ivana bueno let's talk let's switch to English porque of course my pleasure are asking me for English English ok let's talk about where do you learn ok I wanted to learn but your accent is perfect I feel ashamed right now talking to you no no worries you know I love hearing everybody's accents I mean English and Spanish both have thousands of accents and I think even secondhand language people's accents are gorgeous so let's go so let's go for it let's talk about your last name because many of your fans are asking me where Bachelor came from what do you know about your roots well you know I actually don't know very much my family was really bad at keeping you know track of our lineage our descendancy and so what I do know is that my last name was originally from Scotland I don't think I have any family from Scotland but that's where the name comes from did you do the answer test because I did it and it is quite interesting I doubt where you coming from I want to do it I've been wanting to do it for so long but my dad was always against it for some reason he was like no the government's gonna have your DNA and this and that you know my dad's like very paranoid so I was like no but I want to know you know I'm curious because there's so many interesting things that have happened in my family that I really want to know where I come from and I think that that's such a mind-opening thing to know what your lineage is perfect perfect tell me about your first memories I want to know about a little bit about the little Ivana and I don't know how to pronounce the place that you were coming from I don't want to say it wrong but tell me again because I don't know how to pronounce it okay so I grew up in Quetzaltenango which is also called slowly please I went because women's universe everybody all around the world have to say that name so Quetzaltenango yes but also it is known as Xela okay it's easier yes a lot easier actually it's really interesting Quetzaltenango was the name given by the Spanish when they conquered Guatemala but the Mayan name for my city is Xelajuj which is the city between ten mountains okay 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 and memories the good memories memories with your family brothers or sisters the first time that you dream about being a beauty queen so I grew up with my three sisters but two sisters were three daughters and it was always really fun my parents have always been doing social work so I had the ability to join them and working in different children's homes like orphanages playing with the kids it's not our orphanage it's an orphanage of another person that lives there and we would always show up and like just bring toys and gifts and stuff I love taking time to like play with the kids I've always loved small children and babies so I have so many pictures from when I was young just carrying around these little babies and I remember begging my mom for us to adopt one little girl I like please can she be my little sister she's so cute I want to take her home and all of these things that really were like lightning to me because it helped me to see that it's not all about us being here just for ourselves if not for helping others and when I was at an activity with my parents I remember that Señorita Quetzaltenango showed up which was our city's queen and I saw her with her crown and her gown and I was like oh she's so pretty and I remember begging my mom I was really shy like I would talk to nobody I never would speak with strangers so I looked at my mom and I said mom please can you take my picture with her please 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 she's just so pretty and that was the moment when I was like after I took the picture and I had it in my hands I was like I want to be a queen one day because I want little girls to feel just as excited as I am right now I want to be a princess too and so that was really something that impacted me and so I think both of those things together of serving others and seeing such an amazing person that was so sweet to me representing beauty also was what truly triggered that little Ivana to want to become Miss Universe it's so it's so nice listening to you and I can picture every single moment that you're describing us and at the same time you remind me so much to actress Elizabeth Gutierrez you know who she is yes I do did anybody tell you that you look like and you speak a little bit like her no I've never gotten that before but I'm so honored thank you yeah she said she's a very good friend of mine and I'm gonna give her a call and I'm gonna say listen you have a twin sister in Guatemala yes oh that would be amazing I'd love to meet her one day yeah yeah definitely you will you will I'm gonna introduce you to Elizabeth but anyway there is a lot of things a lot of questions that your fans had written to me and I wanna read some of them if you feel comfortable to 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 know every single detail that they want to know about your participation next Miss everything that they want to know that we're allowed to say I will gladly share okay perfect perfect vamos a hacerlo en español buenísimo a ver entonces ya les quedó claro que no sabe nada de inglés Ivana verdad ya por si acaso es muy poquito muy poquito muy poco muy poco bueno Ivana oye que que lindo conversar contigo que bonita que bonita charla estoy muy contento estoy muy contento de verdad bueno Jiman Escobar nos habla bueno ya tocamos ese tema pero bueno eh me pregunta más o menos si tú eh tu cruzada tu misión social para llevar al Miss Universo es la concientización de los temas y las enfermedades de salud mental definitivamente es una de las cosas que estamos tomando como eh central una de las cosas que queremos hacer ahorita es ir eh pues a las aldeas SOS que son eh pues lugares donde eh los niños que no tienen familia que no tienen hogar están ahorita en Guatemala es una organización increíble que pues da una ayuda a estos niños y algo que yo quiero hacer es pues llevar ese apoyo de salud mental a los niños que están aquí nosotros sabemos que pues tal vez no todas las situaciones entre familiares son las más positivas pero cuando tenemos alguien a nuestro alrededor tenemos un papá un tío algo así ya nos pueden ayudar un poco con este sentido y me da mucho pues dolor de corazón saber que hay tantos niños que pues no tienen esa cercanía con su familia por diversas razones y pues quiero poder llevar esa ayuda primero con ellos y posteriormente el trabajo que hacemos ahí quiero llevarlo a los diferentes pues institutos y lugares pues educativos a través de Guatemala para que de verdad podamos pues atacarlo primero en los niños después los adolescentes y de último los adultos porque yo quiero asegurar que esta generación de niños no tenga que crecer con los mismos problemas que todos nosotros crecimos quiero darlos los armas para que ellos ya puedan salir luchando para su futuro muy bien muy bien muy muy loable también que sea un trabajo en crechendo empezando por los más por la más tierna infancia siguiendo con los adolescentes y bueno eso nunca debe dejarse de lado en ninguna parte de nuestra vida también el y de león me está preguntando sobre cómo estás trabajando tu cuerpo para el certamen me imagino que se refiere a dieta a su ejercicio también en cuestión de tu pasarela como quieres hacer una pasarela de impacto y si tienes eso fue tres en una pero bueno y la otra si tienes alguna idea de tu national costume Ivana a ver ya me ves si ya te miro ahí estamos ok ok me escuchaste las tres preguntas en una que me hizo ahí te las escuché definitivamente estamos trabajando arduamente para cuestión cuerpo queremos ir con un look pero que es el ideal para este evento en nuestra opinión y pues con las situaciones que nosotros tenemos y pues varias cosas hemos analizado y tenemos nuestra meta específica tenemos personas increíbles que nos están ayudando damos nutricionistas entrenadores personales gimnasio tenemos aparatología que todas estas cosas en conjunto nos están ayudando con el aspecto cuerpo ahora con el aspecto pasarela ya hemos estado trabajando estamos diciendo que vamos a mejorar nuestra pasarela de traje de baño que es el que mayormente necesita un poco de una pulidita por ahí que muchos saben que no es mi área de mayor fuerza a la hora de competencia pero ya hemos estado trabajando y pues vamos a estar con personas muy preparados que nos van a poder ayudar en esta situación ahora con el national costume ya se está haciendo ya lo estamos elaborando es una sorpresa para ustedes pero va a ser hecho por el mismo increíble talentoso César Alejandro Portillo que hizo pues mi último national costume século occidental que pues muchos amaron y estoy segura que este año van a quedar aún más impactados con el national costume y estamos seguros que sí bueno a ver otra pregunta mira Fernando Juárez me pregunta ¿quién está detrás de tu preparación? hay muchos mitos de que Alexander González está detrás de todo esto y muchos aplauden que sea este gran experto que ha estado detrás del triunfo de muchas candidatas latinoamericanas así es bueno hay muchísimos rumores y cuando ya es hora para que no sean rumores ustedes lo van a saber lo que les puedo decir es que tenemos un equipo impresionante que nos están apoyando tenemos muchos patrocinadores nacionales tanto internacionales y pues estamos muy contentos de poder mostrarle todos los secretos más adelante claro que sí bueno todo y como una esponja agarro todo lo que necesito y el exceso que no me sirve pues lo tiro a un lado y lo dejo por ahí entonces siempre estoy escuchando los comentarios de los misólogos porque pues especialmente los que sean especializados en este evento saben lo que está buscando esta organización internacional entonces es algo muy importante el siempre tener una mente abierta a criterios a comentarios y a si y de igual manera con todas las personas que son losores que están de la ¿verdad? Pero sí lo tomaría en consideración Claro que sí Soy Santana, me dice si para los mira que me han preguntado mucho por eso más que el vestido de la final, el vestido de la preliminar obviamente ya la gente sabe que es mucho más importante la preliminar que la final pero me están diciendo que si el vestido de la preliminar usarás algún diseñador guatemalteco Bueno algo muy divertido este año es que vamos a llevar varias opciones, claro vamos a tener por ahí me está acabando la batería de mi celular, lo voy a conectar rapidito, que según yo ya lo tenía conectado por aquí vamos a llevar varias opciones vamos a tener nuestros favoritos pues para la preliminar tanto como para la final, pero no quiero hacer la misma equivocación que hice en mi último evento que era no tener suficientes opciones porque aprendí que al momento de estar ahí a veces el vestido que tú pensaste que era perfecto a la mera hora ya no es perfecta y tú necesitas tal vez otra opción o el otro vestido que tú dijese ay es que será tan lindo porque no lo traje ese es el que podría ayudarte entonces vamos a tener varias opciones vamos a tener como cuatro o seis opciones para los dos eventos estamos trabajando en todos estos ahora y vamos a ver tanto diseños guatemaltecos como diseños internacionales muy bien qué bueno que estás diciendo eso porque en eso también radica pues el grado de profesionalismo que le estás imprimiendo tú y el equipo que tienes alrededor y lo importante que es haber atravesado o pasado por la experiencia de otros certámenes de belleza porque eso es una de las cosas que siempre te dicen yo llevo cubriendo el Miss Universo desde el año 2003 bueno infortunadamente este año 2022 no lo cubriré porque pues ya no hago parte de la cadena oficial de los Estados Unidos donde donde lo transmiten español pero pues obviamente sigo haciéndolo digamos a través de mis redes sociales y obviamente si tengo oportunidad de hablar de las reinas desde Univision que es mi nueva casa pues por supuesto que lo voy a hacer pero en este caso concreto me doy cuenta que los preparadoras nacionales y las mismas reinas cambian las cosas a último momento por el color del escenario porque porque hay muchas que tienen los mismos colores los mismos tonos y eso es fundamental es fundamental saber que tienes que llevar varias opciones y me encanta eso que estás diciendo porque se nota la experiencia y las ganas que tienes de llevarle ese triunfo a tu país ya lo estás haciendo pero indudablemente me gusta eso gracias no si definitivamente es algo que hemos estado trabajando y pues siempre decía que a pesar del hecho de que me dolió mucho pues no haber podido dar lo mejor de mí en algunos aspectos en el último evento porque me di cuenta que había muchas cosas que me faltaban para mejorar para llegar a esa primera posición pero yo quiero demostrar en este evento que Guatemala está preparado y que si sabemos lo que necesitamos y que lo podemos conseguir entonces ahí vamos luchando con todo para dejar sudor y sangre en ese escenario solo para que la gente se recuerde en nuestro país no indudablemente ya lo estás logrando mira Michelle Rosa tengo que nombrarla porque me hizo esta pregunta pero ya la respondimos que es ¿de dónde viene tu apellido? ya contestaste en inglés que no sabes exactamente dónde viene pero crees que viene desde Escocia así es ok bueno Christopher me está preguntando o me preguntó o te quiere preguntar si de todas esas candidatas que ya están siendo nombradas que ya están siendo digamos objeto de pues de aplauso de la crítica especializada ves alguna potencial rival bueno yo creo que todas tienen el potencial para ser una rival fuerte yo creo que todas las chicas tenemos las mismas ganas de ganar en este evento entonces estoy como que pues teniéndolas todas ahí yo regularmente no hago mi por decir mi top de quienes necesito estar viendo hasta el momento de llegar ahí y verlas en persona porque cuando las miras en fotos y en entrevistas pues sabes cómo va a ser la situación más o menos pero al conocerlas en vida y en persona ya cambia un poco más las cosas y ahí es donde te das cuenta desde el primer segundo ella es la más fuerte tengo que tener cuidado con ella y esta es la que si se pone las pilas nos va a quitar la corona todas y tienes tienes ese digamos ese sexo sentido para intuir como espectadora como televidente ¿has acertado? ¿aciertas cuando te gusta una en particular? sí la verdad que sí he podido acertarlo bastante yo sabía que en muchas ocasiones la chica que iba a ganar nunca usualmente la gente me decía ay no pero es que ella no es la favorita o ella no ha lucido en otras tops pero yo siempre digo ella va a ganar y ella va a ganar con quién te pasó dame nombres dame nombres con quién te pasó viste desde el principio y te gustaba con emisiones me pasó mucho en el año de Zozy ella lo sabía desde el minuto uno con Catriona lo sabía pero yo creo que muchos sabíamos que Catriona iba a ganar era una mujer impactante a mí yo me descaché totalmente con con Zozy pero con Catriona desde que la vi sí no con Zozy yo la vi yo ni la entrevisté puedes creer yo estaba ahí yo ni la entrevisté ni la volteé a ver no o sea es que ella tenía una luz un fuego por dentro que me captivó desde el primer segundo y yo lo sabía y de hecho en mi certamen pasado yo ya sabía quién iba a ganar yo sabía que USA iba a llevar César Corona no me gustó nada no me gustó nada no es que sabes en persona ella es muy diferente y también te captiva o sea tú la miras y es como wow ok aquí está USA pero es muy inteligente ella empieza a hablar y te quedas ahí escuchando entonces era una de esas cosas que yo como pero mira tú empezaste a hablar y mira cómo me tienes embobado ay tan lindo gracias y bueno y yo estoy muy agradecida con Diosito en parte que no gané ese título porque pues me están dando una oportunidad más grande de poder participar en este evento y tengo experiencias que nunca habría tenido por ejemplo esta conversación ahorita no la hubiera tenido si me hubiera ganado el título de Miss Grand International entonces yo estoy más contenta ahorita teniendo la corona y la banda de Miss Guatemala Universo y cuando representan una vez más a mi país pero ha sido algo muy divertido viendo los eventos y así claro pero te digo una cosa volvemos al mismo punto que Dios no se equivoca él tiene el plan perfecto para todos nosotros en ese momento y yo te digo una cosa me llamaron la atención y me insultaron algunos de tus fans que cómo es posible que yo diga que el concurso supranacional o no sé qué no es que yo el único concurso en realidad que sigo es mi universo yo no soy misólogo o sea admiro y aplaudo a las personas que se saben perfectamente cada concurso la misión de cada uno yo la verdad es que soy seguidor del Miss Universo y lo llevo cubriendo como te dije desde el año 2003 tengo la fortuna de haber entrevistado a grandes candidatas a grandes Miss Universo y contar con la amistad de muchas de ellas bueno de hecho te mandé un mensaje Alicia Machado que te lo mandé ¿te acuerdas? sí tan linda bueno es que es muy divertido todo eso porque pues todos los eventos son muy diferentes como tú lo dices y yo no me puedo imaginar cómo lo hacen porque yo conozco un poco de Miss Super National porque pues en su momento yo participé en Miss Guatemala Super National pero todavía estoy confundido no sé cuál es Super National y cuál es el Miss Grand yo todavía no sé cuál es cuál yo sé que en el que te vi o sea me pusieron imágenes y esta mujer ¿de dónde salió? ay no sé la verdad que hay tantos eventos y pues si salimos de los eventos Grand Slam hay aún más y es impresionante porque hay tanta oportunidad pero me alegra mucho porque hay muchas chicas con un potencial impresionante y pues gracias a Dios pueden participar por todos lados pero también es muy bueno que tú puedas enfocarte en lo que es tu pasión porque si tu pasión es Miss Universe no tienes necesidad de estar en otro evento si esta es tu pasión este es como que el corazón que tú tienes es para este evento aquí estás no y también y las personas que sintieron que no había hecho la investigación correcta con Ivana si la hice lo que pasa es que no me acordaba el nombre del concurso es que hay muchos eventos y bueno yo tengo pues como una historia un poco larga en los eventos de belleza este es como el quinto sexto título de belleza que yo tengo entonces imagínate imagínate y no y y qué chévere que pasó de esa forma porque es que al final del día yo no me acuerdo del nombre del concurso pero me acuerdo de Guatemala entonces y estoy hablando con Guatemala para Miss Universe entonces yo quiero mira la gente está preguntando de chismosa qué te dijo qué te mandó decir Alicia Machado yo mandó un saludo muy especial para mí está en mi corazóncito y en mi corazón bien guardado a ver a ver es que les cuento les cuento el chisme estaba yo cenando el martes en la noche el martes no el jueves fue el jueves el jueves estaba cenando donde Alicia que me invitó a comer a su casa para ver televisión y bueno yo vivimos muy cerquita y entonces resulta que yo estaba gestionando la entrevista contigo y con tu organización que aprovecho la oportunidad para darle las gracias por este tiempo que me ha dado contigo y que ha sido maravilloso y espero que que tú también te hayas sentido querida, valorada respetada y obviamente aplaudida y entonces tú me estabas muy formalmente escribiendo confirmándome la hora creo que de eso se trataba ¿no? así es y entonces yo vi el mensaje tuyo y entonces le digo mira una colega tuya me está escribiendo y entonces ay quién es mi Guatemala a ver la veo ay me encanta déjale le mando un mensaje y entonces te mando el mensaje preciosa sí muy bonito mira vamos a la última pregunta nos quedan tres minutitos y estoy tan feliz contigo hablando y de verdad que bonita energía tienes de verdad estoy muy contento muy contento está lindo gracias y me tocaste el tema que me parece perfecto para cerrar porque Pedro Sola de Venezuela me está preguntando ¿qué haces con las coronas de los títulos que has ganado y qué piensas hacer con la de Miss Universo? ay a mí me encanta yo las tengo todas bien guardaditas y de hecho mi plan es cuando tenga mi propio apartamento mi propia casa voy a tener mi oficina con un stand con las cajitas donde voy a poner cada corona y cada banda bien guardadita porque para mí es como un triunfo de todo lo que he logrado y todo lo que la gente me ha ayudado a lograr porque cada corona tiene su historia fue una etapa de crecimiento y les tengo un cariño tan increíble esas coronas y he escuchado de chicas que las tiran a un lado que se quiebran que se pierden que las regalan que las venden y yo no yo las tengo ahí súper guardadas con las bandas y pues estoy lista para tener mi habitación ya para tenerlas todas listas de hecho por aquí cabal tengo la de Miss Guatemala University ay que belleza que belleza nuestra joya literal porque tiene jade guatemalteco y pues ya con la organización ¿quién la diseñó? ¿quién la diseñó? fíjate que está diseñada por joyas ay se me fue el nombre una joyería de allá de Guatemala es por una joyería que pues ellos fueron los que tuvieron el talento y la delicadeza de ponerle la turquesa y el jade que la verdad que quedó impresionante esa corona y esa corona se queda dentro de pues la organización pero nos dan una réplica entonces la réplica también va a estar ahí bien guardadita en mi casa muchas gracias por compartir ese detalle con nosotros por compartir esta hora tan maravillosa una hora donde conocimos el alma el corazón una manera de ser una personalidad divina tengo que decirte que a tus 21 años tienes un grado de madurez un grado de empatía que es tan bonito y eso y eso se valora mucho estamos en un tiempo donde por la pandemia estamos viendo que muchas de las reinas de belleza están yendo con mayor edad con otro grado de profesionalismo y casi que estamos mirando nosotros los mismos medios de comunicación por arriba del hombro a las que tienen 20, 21 o 22 años como que todavía no han llegado a ese grado de profesionalismo y me has dejado con la boca abierta me has dejado descrestado si en algún momento te admiré como ese mujerón rubio esa Barbie que veía en ese otro concurso ¿cuál era? ¿Supra? no ese era grande ok ahora hoy en día te admiro pero de otra forma te admiro por tu entereza por ese mensaje de vida que estás llevando y sobre todo por esa cercanía y esa personalidad tan bonita gracias gracias Ivana Bachelor por este tiempo espero que te hayas sentido cómoda gracias a todas las personas que se conectaron sigan aplaudiendo a su reina dentro y fuera de sus fronteras sigan apoyándola porque Guatemala va fuerte este año ay no muchísimas gracias yo me he gozado de este tiempo contigo y la verdad que yo soy muy platicona entonces yo me quedaría aquí otra hora más pero yo sé que hay cosas más que hacer Lara gracias por el espacio pues por la dedicada esa que también me tuviste el cariño muchas gracias por tu tiempo que sé que tú eres una persona también muy ocupada aprecio mucho tu cariño y tu apoyo y gracias a todas las personas también que se conectaron que nos han estado apoyando les agradezco mucho que sin ustedes esto no sería posible pues muchas gracias a todos les mando un beso un abrazo mis bendiciones muchas bendiciones para ti también no te mando suerte porque lo necesitas estás súper bien y aquí tienes este amigo este servidor gracias nuevamente a la organización de Miss Guatemala por ayudarme a compartir este espacio contigo y bueno seguimos hablando aquí estoy a tus órdenes gracias un gustazo gracias hasta luego gracias Gracias por ver el video.